La cosa al parecer es con Peñalosa, aunque él aún no lo quiera aceptar. ¿Cómo va la carrera por la Alcaldía de Bogotá? Pues en un lugar está Gustavo Bolívar contra Carlos Carrillo. ¿Quién tendrá el aval del presidente Gustavo Petro? Carlos Carrillo, actual concejal de Bogotá, Gustavo Bolívar, senador, novelista, etc. Por otro lado tenemos a Rodrigo Lara, quien dicen es quien en realidad tendrá el apoyo de Gustavo Petro, pero no de manera pública, lo tendrá por debajo de la mesa. Y vamos con los que están recolectando firmas como locos. Diego Molano, quien sabemos está detrás, es el Centro Democrático, sigue recolectando firmas y convenciendo a los ciudadanos de que él será el alcalde de Bogotá. También tenemos a Juan Daniel Oviedo, quien ya superó las 114 mil firmas y cuenta con bastante apoyo de la ciudadanía y está punteando en las encuestas. Y ahora vamos con Enrique Peñalosa, quien al parecer está coqueteando con empresarios y otros dirigentes políticos de la capital del país para lanzar su candidatura. Si Enrique Peñalosa llega a lanzarse, muchos candidatos estarían temblando.